Tiene los ojos tristes Recuerdos de mocedad No preguntes más ¿Dónde están los mozos? No preguntes más ¿Dónde fue tu edad? Tiene los ojos tristes Es tan hermosa Ojeras por un sueño Sin despertar Tiene los ojos tristes Sus manos nuevas Que aún no han tenido Nada que acariciar No preguntes más ¿Dónde están los mozos? No preguntes más ¿Dónde fue tu edad? Los mozos se marcharon Tan cansados de esperar Que llegue un nuevo día En que puedan trabajar Las mozas están tristes De ver sola su ciudad Los mozos se marcharon A buscar un nuevo hogar Tiene los ojos tristes De ver las casas Sin esa juventud Que antes iba a arar Tiene los ojos tristes De ver que nadie Regresa hasta las puertas De mi ciudad No preguntes más ¿Cuál será su vida? No preguntes más ¿Cuál será su hogar? Tiene los ojos tristes De ver los campos Tan secos Porque nadie Los cuida ya Tiene los ojos tristes De andar Llorando Que sabe que los mozos No volverán No preguntes más ¿Cuál será su vida? No preguntes más ¿Cuál será su hogar? Los mozos se marcharon Tan cansados de esperar Que llegue un nuevo día En que puedan trabajar Las mozas están tristes De ver toda su ciudad Los mozos se marcharon A buscar un nuevo hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!